...por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye, Bainal Sociedad Anónima. Y diversos temas, se los va a abordar Matías Garro, que ya se encuentra en Torre Ejecutiva, con información. Te damos la bienvenida, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Mucho gusto en saludarlos. Bueno, el cierre de la planta de fábricas nacionales de cerveza en La Valleja preocupa al gobierno, se están buscando alternativas para revertir esta situación, ya que, recordemos, están quedando sin su fuente laboral 150 trabajadores. Por un lado, desde el Ministerio de Trabajo se desplegaron dos mesas de trabajo para estar conversando con los trabajadores y, por otro lado, con los empresarios. Hay varias medidas sobre la mesa, se están analizando, si bien aún no se tomó ninguna decisión, desde el Ministerio de Trabajo destacan que, actualmente, las posturas de los dos involucrados son más flexibles. Recordemos que la semana pasada los trabajadores planteaban una huelga por tiempo indeterminado, y en este momento, tras algunas negociaciones, estarán comenzando esta huelga mañana viernes, pero la estarán analizando la semana que viene a medida que vayan avanzando, como les decía, en estas negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Así lo explicaba, justamente, Mario Baristi, Ministro de Trabajo. Vamos a compartir con ustedes lo que decía. La huelga, la presión inicial de huelga indeterminada, se atenuó, y eso es lo importante de la reunión. ¿Cuánto se atenuó nuevamente? La semana que viene. La semana que viene tenemos planificado, la tenemos que coordinar, pero aproximadamente, miércoles o jueves. ¿La empresa llegó a manifestar preocupación ante un eventual quiebre de stock por esta huelga? No, hoy la empresa tiene stock, está en una huelga, se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina, pero aquí el objetivo no es tan... Es pensar en la solución inmediata, en el tiempo, ¿no? El mantenimiento de la planta de minas, el mantenimiento de los 150 puestos de trabajo, y que la empresa sea rentable. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Y por eso hay dos mesas. La mesa laboral, con todo el tema de trabajadores, y la mesa con el Ministerio de Industria y Economía. ¿La empresa en qué se dio o se flexibilizó su postura en esta reunión? No, en esta reunión, yo diría que ambas partes, de manera igualitaria, van a revisar sus posiciones iniciales. Y reitero, si las reuniones de la semana que viene son avances y son positivas, se puede revisar la fecha de cierre, o el no cierre, mejor dicho, y en el caso de las medidas gremiales, se atenúan o directamente no hay. La empresa, el sindicato, ahora el Parlamento, pide medidas sobre impuestos. ¿Se están haciendo gestiones en el Ejecutivo para ver qué se puede ofrecer? Eso se aprobó en el día de ayer. A mí me lo comunicaron ayer a la noche. Eso va a haber que evaluarlo con el Ministerio de Economía. Es una solución. No sé si es la solución. Y no sé si es suficiente. Y la competencia para resolver eso no es del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía. En las reuniones del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria, hay varios escenarios. Ese puede ser un camino, pero no puedo adelantar que sea ese. Pero el Ministerio, ¿usted está haciendo gestiones también, tratando de ver qué puede proponer el Gobierno para este tema? Esa respuesta te la tendría que contestar después de la reunión del martes. Tengo que escuchar al Ministerio de Industria, tengo que escuchar al Ministerio de Industria, de Economía, y ver cuáles son los escenarios posibles para colaborar en este conflicto. Y exclusivamente para hablar de este tema, llegó en horas de la tarde Mario García, Intendente de La Valleja. Se reunió con el Presidente de la República, Luis Lacalle Pau, y estuvieron conversando aproximadamente una hora. Según destacó el Jefe Departamental, el Presidente sigue muy de cerca este tema. También destacó que hay varias medidas que se deben poner a trabajar. Pero también destacó que este problema que está teniendo la empresa viene de larga data y que tiene que ver con el modelo productivo, con el modelo de negocio de esta empresa. Dijo que los costos productivos son muy elevados. Esto lleva a que el producto final tenga un costo que no puede competir con la gran oferta de cervezas importadas que hay actualmente en el mercado. Compartimos lo que decía el Intendente de La Valleja. Lo que es la visión del departamento respecto a esta industria, que es de las más importantes, las más viejas, la que forma parte de la identidad departamental, y bueno, y obviamente de la problemática que hoy está atravesando, problemática que no es nueva, el desencadenante de esta situación es de mediana y larga data. Se está trabajando por parte del gobierno, obviamente que el Presidente está al tanto de las reuniones que se vienen llevando adelante y bueno, y de las posibles alternativas que puedan surgir en un futuro de las dos comisiones que vienen trabajando, por una parte la parte laboral y por la otra parte la parte industrial. Y bueno, estuvimos hablando de eso y algunas otras situaciones del departamento. ¿Qué puede hacer la Intendencia? En algunas declaraciones usted decía que lo que aportan impuestos al departamento es prácticamente mínimo en el presupuesto de la empresa y no cambiaría nada. No, obviamente que nosotros marcamos nuestra preocupación por el tema. Hoy está planteado la problemática, está planteada desde el punto de vista de las posibilidades del negocio en sí. Y como yo decía, es algo que se viene arrastrando ya de más de una década esta problemática. Entonces, las posibilidades que tiene ahí la Intendencia no influyen estrictamente en lo que es el negocio y lo que son las ecuaciones económicas de todos los negocios. Hoy están ingresando, ¿qué es lo que ha venido a afectar más? Está ingresando cerveza importada desde otros países. Está la empresa, está la industria del vidrio, los envases retornables y no retornables. Es decir, hay un montón de factores que se deberían o que se están analizando para ver si se puede encontrar un camino de salida. Bueno, Mati, dejamos atrás la palabra del Intendente de La Valleja porque quiero preguntarte si en el día de hoy surgió alguna novedad sobre el tema caminería rural. Sí, efectivamente, Rosario, en el marco de esta emergencia nacional vial que decretó el gobierno ya hace unas semanas, hoy aquí los integrantes de los consejos sectoriales de los departamentos afectados justamente por las graves inundaciones que hay en nuestro país, también el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos estuvieron aquí discutiendo cuáles van a ser los criterios por los cuales se van a repartir esos 15 millones de dólares que destinó el gobierno para apoyar a los departamentos afectados y que puedan reparar la caminería rural. Estuvimos conversando con Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte de Liberas Públicas, quien explicó que se tuvieron en cuenta, bueno, se tuvo en cuenta más de un factor. Por ejemplo, se tuvo en cuenta los volúmenes de lluvia del último trimestre de 2023, también se tuvo en cuenta los volúmenes de lluvia que recibió cada departamento durante los primeros cuatro meses de 2024 y también se tuvo en cuenta la zona afectada, la zona productiva afectada por estas lluvias. Lo explicaba Olaizola, lo compartimos. Los 15 millones de dólares que aporta el Poder Ejecutivo para reparación de caminería rural se van a distribuir de la siguiente forma. Un 25% teniendo en cuenta el programa 999, que es un programa habitual de la OPP donde se calarizan recursos para las intendencias. Un 25% teniendo en cuenta las lluvias del último trimestre de 2023. Un 25% que tiene en cuenta las lluvias del primer cuatrimestre del 2024. Y un 25% que tiene en cuenta las zonas productivas especialmente afectadas por estas lluvias. Ese fue un criterio que salió del Congreso de Intendentes. Luego hubo una discusión entre los intendentes para ponerse de acuerdo en ese criterio. Se votó con algunas salvedades puntuales, pero por unanimidad de los intendentes, con lo cual la sectorial lo va a poner en práctica. Antes de esta reunión consultamos a varios intendentes de los departamentos afectados y nos indicaban que teniendo en cuenta que esto se da en el marco de una emergencia nacional vial, se iba a tener en cuenta seguramente o se iba a primar la cantidad de kilómetros afectados de ruta. ¿Por qué no fue lo que primó ahora para repartir este dinero? Mire, había muchos criterios que se podían tomar en cuenta para asignar el dinero. Al final primó, en el criterio de todos los intendentes, asignar estos cuatro criterios que yo recién le decía. Y una vez asignados los cuatro criterios, evaluar, se manejaron distintos porcentajes en su momento y al final los intendentes resolvieron que se hiciera tabla rasa y los cuatro ítems tuvieran un 25%. Ellos definieron ese criterio y la comisión sectorial acompañó con el voto esta propuesta. Y estuvimos conversando con Marcelo Meteira, intendente de Canelones, quien no quedó conforme con los criterios que justamente se tomaron en cuenta para repartir estos 15 millones de dólares. Destacó que su departamento va a recibir poco más de un millón de dólares y que ya pusieron un poco más de 5 millones de dólares para reparar la caminería. Destacó que su departamento tiene afectada también caminería urbana y también deslizó que a su entender también sopesó a la hora de tomar una decisión el color político por el cual están gobernados algunos de los departamentos afectados. Esto decía el intendente Canelones. En el caso de Canelones el decreto de emergencia vial no lo contempló. Nosotros tenemos parte de caminería rural pero tenemos también parte de caminería urbana que se deshizo como pasó en todo el país con la lluvia y eso no fue contemplado. Vamos a tener que ver cómo lo trabajamos de manera distinta y poniendo más recursos de la propia intendencia. En el caso del Frente Amplio no estuvimos de acuerdo en este reparto porque incorpora criterios que no estaban contemplados en el decreto que Presidencia estableció. En ningún lugar se habla de lo productivo en ningún lugar se habla de las hectáreas productivas del departamento que pueden ser tan válidas como cualquier otro criterio que podíamos haber definido o haber planteado cualquiera de nosotros. Por lo tanto hubo ahí un debate el Frente Amplio no comparte este criterio de distribución alguna intendencia del Partido Nacional tampoco pero bueno hay que resolver porque las calles hay que arreglarlas las rutas hay que arreglarlas y llegamos a este acuerdo. ¿Pesó ese tema de quién es la intendencia de qué partido es? Y bueno yo creo que en definitiva sí. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola Agras T40 importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima